Hola, soy Pilar Peramo, alcaldesa de Vélez de Benaudaya, pueblo de 3.000 habitantes situado en la comarca de la Costa Tropical, en el sur de Granada. Hablando de sostenibilidad, hablando de desarrollo sostenible, nosotros creo que Vélez de Benaudaya se ha convertido en un municipio ejemplo de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Creo que un pueblo de la comarca de la Costa, en pleno crecimiento urbanístico, ha planteado y ha puesto sobre la mesa y ha aprobado ahora mismo un plan general que se basa principalmente en los valores naturales de nuestro municipio, tanto naturales como culturales, de manera que a través de la puesta en valor del patrimonio natural, ecológico y del patrimonio histórico, vamos a conseguir que Vélez de Benaudaya tenga un desarrollo económico y turístico diferente del resto de la comarca de la Costa. Tenemos nuestra joya de la corona, que es el Jardín Nazarí, que ha abierto sus puertas hace cuatro meses, y que siendo una finca de 7.000 m2 y un jardín que se conoce como el Generalife Chico, ha recibido ya 6.000 visitas en menos de cuatro meses. Con lo cual, estamos demostrando que teníamos razón cuando hablábamos de que el Jardín Nazarí era un proyecto de futuro y de desarrollo económico para nuestro pueblo. Y en la otra línea tenemos dos grandes valores, que es el río Guadalfeo y la Sierra de Aluja. El río Guadalfeo lo hemos puesto en valor con un museo que está todavía pendiente de instalación, pero que va a ser una realidad en poco tiempo, y por supuesto con la playa de Aguadulce, en la ribera del Guadalfeo. Yo creo que con estos dos grandes proyectos, y lo que venga detrás, a través de la plaza de Arrules, vamos a conseguir, como digo, que el desarrollo económico de Vélez se diversifique. No se cierre solo en la agricultura, pero tampoco se base en el desarrollo urbanístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!